muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera y estoy justo por entrar en un freeway de eeuu van a escuchar mire uno de los sonidos más ricos de la industria desde siempre mustang 2015 de 85 puntos litros como dicen los estadounidenses ya me echaron el coche aquí con un fiesta que no sabes soy ford también bueno y estamos finalmente manejando la versión que todos queremos bueno que algunos queremos que los más entusiastas queremos porque si es el v8 porque este tiene caja manual y al tener caja manual sólo los realmente un poquito más radicales van a entusiasmarse por uno de esos van a buscar poner a uno de esos en su cochera estamos hablando del v8 repito de 5 litros y que tiene ahora 435 caballos de fuerza es el mismo motor de la generación anterior sí pero mejorado refinado hecho para hacer las cosas mejor en muchos aspectos tiene un mejor desempeño no sólo porque tiene más caballos de fuerza tiene un mejor desempeño también porque el mustang en sí es más ligero que la generación anterior la relación peso potencia es mejor y el coche sigue sintiéndose como siempre se sintió un mustang gt es decir fuerte masculino con un sonido ronco suena ingeniería pura no suena testosterona suena a ganas de acelerar lo que ha sido desde siempre el mustang pero hay una gran diferencia ahora y esa es una de las partes muy favorables de que el coche sea ahora un auto global porque en el eje trasero que hacía que los mustang hasta hoy con una breve escala una breve excepción de un mustang cobra de hace alrededor de tres generaciones que tuvo suspensión trasera independiente todos habían tenido eje rígido este ya no este ya tiene suspensión trasera independiente y probamos hoy el coche aquí en eeuu en unas montañas muy cerca aquí de los ángeles subimos y bajamos por carreteras muy sinuosas muy agradables ustedes están viendo ahí las imágenes en el vídeo y no le digan a nadie pero si fuimos por lo menos un poquito arriba de lo que el límite de velocidad lo permitía para sentir finalmente que este mustang puede bailar ese coche es un auto capaz de hacer movimientos con gracia si tiene la fuerza de antes pero ya puede enfrentar las curvas este es un coche que no sólo va a desafiar a camaro y challenger en el en el desafío de siempre en la pelea que siempre han sostenido bueno no siempre porque el mustang si tiene 50 años el mustang si se mantuvo durante 50 años en el mercado mientras camaro y challenger no lo hicieron tuvieron mucho rato afuera pero hoy la pelea de siempre entre los tres la única pelea que era justa entre los tres era qué tan rápido eres capaz de llegar al siguiente semáforo ya no es el caso afortunadamente este mustang repito es capaz de hacer las curvas con mucha gracia con mucha capacidad nos metimos nos metimos fuerte mira ahorita estamos pasando justo un mustang de los años 60 vamos a ver si aquí si viene una muchacha manejándolo cosa que no no lo ves muy seguido por lo menos en méxico no una mujer manejando un mustang repito era un coche muy masculino pero en este caso no tenemos ahí viene detrás de nosotros no sé si alcancen a ver ahorita un mustang verde muy muy clásico y ese coche ya es capaz repito de entrar con mucha determinación y mejor salir con mucho aplomo de las curvas ni siquiera logramos rellenar llantas no fue algo sorpresivamente grato no descubrirlo porque si ya sabíamos que tenía suspensión trasera independiente ya nos imaginábamos que era un auto capaz de entrar en curvas y desafiar repito a camaro y challenger en un en una pista ahora en un autódromo o en una carretera sinuosa como las que condujimos hoy pero yo les tengo que confesar que el coche fue más allá de lo que yo pensaba que iba fue fue más grato manejar el auto de lo que yo pensé que hubiera sido fue un coche que que se mostró a la altura de los buenos cupés europeos pero sin perder ese ese sabor americano no sé esa salsa estadounidense si fuera una salsa el mustang sería agridulce algo muy típicamente locales es 100% americano en muchos aspectos ya les voy a mostrar luego detalles del exterior del interior las mejoras que tenemos pero básicamente lo de lo que quiero hablar ahora mientras lo hago es es transmitirles o sea lo que lo que quiero hablar es de esa emoción que yo siento al estar manejando el primer mustang que finalmente es como yo siempre soñé que fuera los mustang yo yo no crecí a un lado de la fiebre del mustang yo a mí me costó trabajo entenderla tuve que llegar a méxico para para comprenderla bien porque desde brasil no los no 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 lo teníamos entonces yo veía un mustang y soñaba con él pero yo imaginaba un auto capaz hasta después descubrí que que el mustang que la esencia mustang era el cuarto de villa el arrancón el siguiente semáforo ahora ya no este es el mustang que yo siempre soñé que fuera o sea es un coche del que es un coche perdón que tiene la capacidad que yo siempre esperé que tuviera y vaya ahora en las carreteras mexicanas vamos vamos a tener finalmente un coche vamos a tener un mustang que no va a brincar en las curvas no va a dar los saltitos con la suspensión trasera que tradicionalmente daba o sea el coche ya no va a hacer eso ya va a ser un auto que tiene más confort cuando pasas en los baches y que tiene más capacidad de hacer curvas cuando cuando es necesario hacerlas es finalmente repito el gran mustang es en mi opinión particular el mejor mustang que yo he probado jamás y creo que es el mejor mustang de la historia ya veremos versiones más poderosas adelante adelante estoy seguro no sé si habrá un shelby todavía no se sabe si habrá usar ese nombre si se dará gt 500 7 350 o tendrá algún otro nombre estoy seguro que ford va a responder al reto que impulso el challenger el cat de los 707 caballos pero por lo pronto este mustang de 435 me llena el ojo me llena el corazón me llena me transforme en niño de nuevo no tengo ganas de jugar de hacer donas de en fin de salir con el coche y presumir y mostrar a todo el mundo hace rato estábamos en un gol y se nos acercó un muchacho sino no puedo creer es un coche ya no ya lo pedí y van a tardar cuatro semanas ya te lo entregaron no es que estamos haciendo una prueba bueno sobre eso de esto se trata el mustang sobre todo el gt de emoción no de números el cuatro cilindros puede ser todo lo bueno que quieras pero pero son números si este coche no es sólo números esa alma también esa alma sólo el gt la tiene vamos a un corte y regresando les muestro ya los detalles del coche para que conozcan todavía mejor este juguetito que tengo el día de hoy el mustang gt 500 vamos al corte y regresamos en safe tenemos las refacciones originales de mercedes-benz audi bmw porsche volvo jaguar mini cooper y land rover para sistema de enfriamiento motor suspensión y muchas más ahora también honda mazda y toyota en seis las refacciones son tan originales como yo